¡Suscríbete al canal! Es una final contra un toque. ¿Estás preparado? Poco es lo que van a preguntar, nada más. Ser futbolista es... En mi caso personal, es el sueño de la vida. Es lo que amaba y quería ser. Gracias a Dios tuve la posibilidad y la suerte de poder serlo. Ser un futbolista profesional y llegar a jugar un Mundial, que es creo que lo máximo que uno aspira como futbolista. ¿Un sueño cumplido? Es lo que te digo. Acá en este país, nosotros, argentinos, futboleros, queremos ser futbolistas. O la gran mayoría, que es lo que amamos. ¿Y jugar en la selección fue...? Maravilloso, extraordinario. Tuve la suerte de participar en un grupo donde muchos de ellos venían a ser campeones del 86. Vivir esos dos meses y pico concentrados, pero con todos ellos, con Diego, con Burru, con el Cabezón Ruggeri. Todos los del 90. Nosotros los que habían llegado último, con toda esa camada que eran los que nosotros admirábamos. ¿Y qué recuerdo elegís de aquellos momentos en el seleccionado? Recuerdos de los lindos serían un montón. Los dos festejos de haberle ganado y haber dejado afuera a Brasil primero. Ahí va a la buena para Camilla. Y a Italia, después, son extraordinarios. Y después, con el tiempo, el otro recuerdo es el tema de la final, que si bien la perdemos, pero con el tiempo uno le va dando la importancia que tiene haber llegado hasta ahí. Describilo a Diego. Un extraordinario. Como compañero extraordinario, no te hacía sentir la diferencia que él era el uno, el mejor del mundo. Todos éramos parte de ese grupo y parecía que habíamos estado también en el 86. Era lo que ellos nos hacían sentir. Y si tuviese la chance de tenerlo frente a frente, ¿qué le dirías? Nos diríamos lo mismo que cuando nos cruzábamos, cuando jugábamos con la Cremonese y Napoli. Nos veíamos, le daba un beso, me preguntaba por mi familia, yo por la de él. A veces me cargaba y me decía, ¿cómo hacer para hacer un gol acá? Si no llegas nunca. Y yo por ahí lo cargaba y le decía, mirá que te mandamos a dos que te van a correr por todos lados. Ese tipo de conversaciones pasaba un poco todo por ahí para ver cómo estaba cada uno. Definímero a Leo, a Messi. Sería increíble. Termina rompiendo todos los récords. Hace cosas que se las vemos hacer a él y parece que es fácil, pero las hace él nada más. Es extraordinario. ¿Cómo lo estás viendo a Leo en esta copa? ¿Ya estamos clasificados a cuartos? Bien. Es como que tiene que readaptarse a lo que está acostumbrado a hacer en España. Es menos friccionado el juego. Las patadas acá son distintas. Acá hay mucha más fricción, mucho más golpes. Del 1 al 10, puntaje para la selección hasta acá, por lo que dije. 7. Yo creo que se está terminando de armar. Y también hay que tener en cuenta que para el técnico es una experiencia también. Oscar López empezó dirigiendo la juvenil y a los meses estaba dirigiendo la mayor. Entonces él también tiene que demostrar y pararse enfrente de todos estos monstruos. ¿Cómo ves al equipo para lo que van a ser los cuartos de final frente a Ecuador? Acá en Sudamérica todos los partidos son muy difíciles. Tienen jugadores jugando en Europa, jugadores jugando en clubes importantes también. Yo creo que Argentina tiene todas las armas para estar en la final seguramente. ¿Arriba un podio para esta copa? Argentina y Brasil en la final. Paraguay es otro de los que creo que pueden llegar a estar. Y además hay un amigo ahí, ¿no? Tenemos un amigo dirigiendo también. Ese voto va con el corazón. No hay objetividad ahí, no hay objetividad. Por lo menos podio para el Toto, sin lugar a dudas. ¿Ustedes enfrentaron en el 90 un Brasil arrollador? Hablamos siempre con Valvo, con Sensini, la anécdota que nosotros estábamos en el banco de suplentes. Y una de las tantas veces que Bilardo iba hasta la línea de cala ahí del lateral y cuando volvía decía, bueno, ya está, ya está. Dice, ya pasó, ya pasó, ya lo tenemos. Ahora tenemos que empezar a jugar. Y nosotros con Sensini y Valvo nos mirábamos y decíamos, lo tenemos en el área nuestra, lo tenemos. No salíamos de ahí. Y después la anécdota esa que es verdad que fuimos al vestuario y suena el timbre de que había que salir al campo de nuevo. Y cuando empezaban a salir, le dice, paren, paren. Dice, muchachos, si se la siguen dando a los de amarillo, no vamos a ganar. Quedamos todos mirándolo así. Y bueno, después parezcó un poquito la cosa al segundo tiempo, qué sé yo. Y después, bueno, la jugada de Diego y el gol de Cani. Maravilloso. Bueno, Valvo, hemos llegado al final de este mano a mano. ¿Cómo te sentiste? Viste, no fue tan complicado. No, bien. Me trajeron algunos recuerdos. Bien, lindo. Tanto es bueno porque le vuelvo a la memoria y un montón de cosas. Galvo, muchísimas gracias. Y vamos a Argentina, aguante Argentina. Y aguante Argentina. De un abrazo, gracias a todos, un saludo para todos.